La música allá en Puerto Plata Lo primero a pedir por favor, silencio Silencio, tanto los presentes como también los que están allá afuera Porque aquí es decir, vamos a dar la bienvenida a todos ustedes Y el inicio a esta actividad del partido El Partido Reformista Social Cristiano Es centro derecha Algunos de los fundadores del Partido Reformista hoy se encuentran con nosotros Se ha mantenido con su criterio y su lema Ni injusticia, ni privilegios Bienvenidos sean todos los presentes del Partido Reformista Como toda actividad, toda actividad debe ponerse en mano de Dios El Partido Reformista también, esta actividad quiere ponerle en mano de Dios En los siglos, amén Fueron las sabias palabras Las palabras de Dios Son los hermosos de Dios Son el pueblo que impendido y fuerte Sus cadenas de escado rompió Que la bandera dejó romper La bandera dejó romper Y el inicio a la bandera dejó romper Y el inicio a la bandera dejó romper Señor revista y locutor, Yuri Yuri, señores, apelante a regidor, a regidores, muy buenos días, muy buenos días, para los dirigentes, a diputados, solo vamos a decirle a ustedes primero que se nos va a caer la mano, pero no porque se nos va a caer, no la vamos a mochar si tenemos que levantarla a probar un proyecto que esté fuera o que vaya en contra de la colectividad dominicana. Señores, tengo para decirles y con esto termino que el proyecto primero que vamos a someter es que a nuestro alcalde, a ese futuro alcalde que viene a representar el destino de Puerto Plata, nosotros vamos, vamos a luchar para que aquí le llegue el 10% establecido en la ley para los ayuntamientos. Cuente con nosotros que desde allí vamos a impulsar que ese trabajo suyo esté garantizado. no tenemos nada que decir, ustedes lo conocen, ustedes saben su trabajo y él va a trabajar el beneficio de su provincia. De manera que muchas gracias, muchas gracias y apoyar la boleta con nosotros. No iba a hablar porque yo no soy muy amiga de este micrófono, pero no podía pasar en esta mañana sin venirles a dar las gracias a todos ustedes por haber cogido un tiempecito de su tiempo un domingo por la mañana para venir a acompañarnos. Muchas gracias a todos. Senador, la Comisión de Santo Domingo, del Partido Reformista Socialistiano. Para mí es un placer representar a la sociedad civil como precandidato, como candidato por el Partido Reformista, porque igual que el Partido Reformista, entiendo el gran trabajo que nosotros, como Comité Procuarto y Sindicatos, hemos realizado en la provincia de Puerto Plata y el país. Nosotros queremos agradecer, nosotros tenemos nuestro proyecto hecho de polanco diputado que en su momento tanto la prensa y Santo Domingo lo va a recibir, pero debemos agradecer infinitamente al presidente del partido, ingeniero Kiki Antun, al doctor Carlos Barbuenas, al ingeniero Carlos Troche, a Ramón Plaza y a Renato Villanueva, que fueron la bujía inspiradora para que nosotros formemos parte de una línea política a nivel nacional yo me voy a tomar mis dos minutos pero los trabajos que nosotros hemos hecho a nivel de la provincia son incalculables, la carretera, el muelle y otras instituciones nosotros ya estamos trabajando para el engrandecimiento del partido reformista el fortalecimiento y la cuenta de 1, 2, 3, quiero decir Kiki Antun, presidente 1, 2, 3, Kiki Antun, presidente 1, 2, 3, Kiki Antun, presidente 1, 2, 3, Kiki Antun, presidente muchas gracias para llegar tiene que llegar la boleta completa quienes están de acuerdo en este salón que Troche sea senador que Edgar Martínez sea alcalde quienes están de acuerdo que José Juan Blanco y Ramón Plata sean diputados que José Juan Blanco y Ramón Plata sean diputados en este proyecto de ley será modificar el código penal para que a los corruptos al corruptor y a su socio se le imponga la pena de 50 años de reclusión el dinero del pueblo no puede seguir en las manos de los delincuentes funcionarios y políticos corruptos o donamos cárcel para ello o se destruye ¡Gracias a la Nación! ¡Gracias! 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 vicepresidente de Funciones, Elia Cántara, Elia Antonio, ministro de Asuntos Electorales. El día de hoy, a pasarle la antocha de una población y de una provincia que en la mayor parte de su vida fue reformista palaguerista. Señor Carlos Troche, venimos inspirados en la sagacidad suya, en el apoyo de toda esta gente y en el destino de Puerto Plata. Troche será el próximo senador. En representación del ingeniero y presidente del partido, el ingeniero Quique Antún, tanto el presidente de Funciones como la comitiva que está aquí de Santo Domingo, envió con nosotros un mensaje de fe y esperanza. Y no solamente el presidente del partido, sino que también como Troche será el próximo presidente de la República, el ingeniero Quique Antún. Compatriotas, tenemos que navegar con los que tenemos. Tenemos que luchar y coger en la calle con el tamaño que tenemos. Porque el tamaño que tenemos se multiplica. Porque somos un partido, guerreros. Somos un partido que sabemos ganar elecciones. Y por eso todos estos candidatos que están aquí, que apidan a diputados, que apidan a cínicos y Troche, senador, pasaremos la antocha al partido reformista socialquiteado. Para terminar, no tenemos miedo, que es lo más importante. Los reformistas no tenemos ni tenemos que tener miedo a nadie. No importa lo que tengan, no importa lo que quieran hacer, lo importante es la decisión, el sueño de que el partido reformista recuperará esta plaza de Puerto Plata, porque siempre fue balaguerista. Al despedir mis palabras y acusar de nuevo al presidente del partido, que no está aquí porque está, por causa ajena a su voluntad, como no estoy yo en Santo Domingo, en el entierro de un amigo que fue diputado, porque preferí venir para acá, apoyar a Troche, apoyar a todos los candidatos, y apoyarlo a ustedes, debo decir lo siguiente, termino mi palabra con lo que siempre yo termino mis intervenciones. con el espíritu de los reformistas, pensando en Joaquín Balaguer, y en todos ustedes, decimos lo siguiente, vamos a la calle con estos candidatos, vamos a la calle con el candidato asíptico, vamos a la calle con todos los candidatos a diputados, y con todos los candidatos a senadores, digo a regidores, y con el candidato a senador. Y decimos, y venimos, con la areca que nos acostumbró siempre el presidente Balaguer, cuando llamaba a su pueblo a través del partido, y decía, ¡Reformista! ¡Reformista! ¡Otra vez a la calle, a trabajar por los candidatos del partido, a paso de vencedores! Muchas gracias. Para que le llegue al senador, al alcalde, a los regidores, a los diputados, y si no lo pueden ver a través de los medios de comunicación, ojalá que algún periodista de ustedes me envíe la grabación, que nosotros se lo vamos a mandar. Queremos, en primer lugar, saludar, a nuestro amigo y hermano, Carlos Troche. Y también, quiero, en primer lugar, felicitarlo a todos ustedes, que tanto Carlos Troche, tanto Edgar Martínez, así como todos los diputados, y candidatos, alcaldes, reidores, electores y vocales, van a tener el respaldo total del Partido Reformista Social Cristiano, en todo el sentido de la palabra. La competencia, la competencia en Puerto Plata, frente a nuestros adversarios, va a ser de tú a tú, va a ser en igualdad condicional, si los candidatos del PLD ponen 10 vallas, nosotros ponemos 10, de los candidatos nuestros. Si ponen, si es comercial, vamos a poner 200 comerciales, aquí no va a valer la frase de vergüenza contra dinero, sino, de que el Partido Reformista Social Cristiano va a competir aquí, como ellos quieren que se compita, porque Puerto Plata necesita, un verdadero cambio, y el cambio lo representan los candidatos del Partido Reformista Social Cristiano. ¿Quién de ustedes? El Partido Reformista está preparado en Puerto Plata, y según los números que hemos visto, para ganar con fuerza pro. Y si Puerto Plata está reclamando un cambio, y el cambio verdadero lo representamos nosotros, el que quiera alianzas con nosotros, o acuerdos con nosotros, tiene que ser sobre la base de apoyar a los candidatos del Partido Reformista Social Cristiano, porque no hay alianzas. ¿No quieren entender que el verdadero cambio lo representamos nosotros? Que buen viento les guíe a todo aquel que entienda que son autosuficientes para sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Máximo Cáceres decía algo. El tamaño del partido. Todavía no han contabilizado los votos. Nadie puede decir que somos un partido de equitamaño. El tamaño de nuestra organización está en el corazón del pueblo dominicano, y por ende en el corazón de cada Puerto Plata. Y nosotros sabemos hacer el trabajo para ganar elecciones cuando nosotros queremos, y cuando nosotros nos revestimos de fe. Y hoy veo que estamos revestidos de esa fe que los numeritos dicen que podemos ganar en Puerto Plata la ley de la. que el partido no va a apoyar a todos ustedes. Y que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que Puerto Plata reciba a partir de febrero del año que viene, y de mayo del año que viene, un verdadero cambio que solamente lo representamos nosotros. Que Dios le bendiga a todos y a todas, y muchas gracias por suerte. Hoy, esta hermosa mañana, nos encontramos en el municipio de San Felipe de Puerto Plata, frente a la costa del Atlántico, uno de los polos turísticos más importantes del país. Este lugar fue escogido por Cristóbal Colón en el 1493 en su primer viaje, donde se encontró al sur de lo que hoy es nuestra ciudad, la montaña, y la bautizó con el nombre de Loma Isabel de Torres. Esta se destaca por su altura de 2.565 pies sobre el nivel del mar. A Puerto Plata la adorna nuestro centro histórico con edificaciones de la época colonial, acompañado de la gestión municipal que ofrecemos. Una gestión responsable, transparente y participativa, donde todos los actores de la sociedad civil sean parte del ayuntamiento municipal. Las juntas de vecinos, las iglesias, los dirigentes deportivos, la Cámara de Comercio y Producción, el Clúster Turístico de Puerto Plata, las diferentes asociaciones, como son los hoteleros, los comerciantes, los dueños de barcos, los pescadores, los motoconchos, los grupos de cultura que lo han abandonado, los grupos de protección animal, de una manera consensuada de su puesto municipal, especialmente en lo concerniente al 40% de los ingresos municipales que deben ser destinados al gasto de capital y de inversión. Para que nuestra población pueda lograr el mayor beneficio posible, tenemos planificado la adecuación del mercado municipal, adaptar y poner en práctica el plan de desarrollo del centro histórico, el ordenamiento del tránsito de la ciudad, el mejoramiento de los salarios de los servidores municipales que viven momentos bien precarios con los bajos salarios que tienen. La construcción de todas las gradas de las canchas de los clubes deportivos barriales. Se construirá un matadero municipal que cumpla con todas las normas medioambientales y de salud. Debemos diseñar y elaborar un nuevo plan de ordenamiento territorial para adecuar los usos de suelo y la ocupación de espacios y las actitudes y restricciones ecológicas y sociales de la ciudad. Así podremos promover nuevas oportunidades de desarrollo de nuestro territorio y reducir conflictos derivados del uso de suelo y los impactos ambientales. Colección y transporte hacia su destino final. Y uno de nuestros principales objetivos es el relleno sanitario acompañado de una gran planta de reciclaje para disminuir la basura a su mínima expresión. Debo expresarle que somos creyentes de la palabra de Dios y predicamos lo que es vivir en la fe, la esperanza y el amor al prójimo. Poniendo esto en práctica nunca serán traicionados nuestros principios ni las sagradas intenciones de gobernar el ayuntamiento en favor del municipio y de todos los pobladores de Puerto Plata. La crisis económica en la mayoría de países pobres se ha originado por el predominio de la corrupción pública y privada. en este local todos reunidos en una gestión municipal nuestra se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el desarrollo sano y sostenible de nuestra querida Puerto Plata. que Dios le bendiga a todos. Carlos Flores ¡Bendido! ¡Acelerado! Saludando a todos ustedes los amigos de los municipios y los amigos de la prensa y quiero pedirle para yo comenzar un fuerte aplauso parado al próximo cívico de Puerto Plata El Ingeniero ¡Venga, Martín! ¡Venga, Martín! Quiero felicitar quien que vino fue apoyar a su regidor o apoyar a su diputado Yo quiero yo quiero pedirle a todos los regidores que se paren y los amigos de ellos que están ahí de Puerto Plata ahí están los mejores regidores que pueden presentar Partido de Mola Nosotros no íbamos a hacer esta actividad pero no le vamos a dejar la cancha sola a los demás partidos nosotros hoy le estamos demostrando que aún que aún somos el partido que más sabe organizarse que más sabe mover masa aquí en nuestro municipio de Puerto Plata y tenemos y tenemos el mejor candidato a síndico que tienen todos los partidos de Puerto Plata y tenemos y tenemos los mejores diputados que pueden tener Puerto Plata y llevamos también un candidato a senador que es un hombre que huele a pueblo y que parte que no es popi que es más hua 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 es popi lo hemos convocado aquí hoy para decirle a todos ustedes vamos para la calle con ese grupo de seguidores con ese grupo de diputados y con nuestros síndicos vamos para la calle de Puerto Plata aquí aquí los políticos cuando están en elecciones presentan una cara y después que ganan se ponen una careta nosotros hemos sido los mismos toda la vida nosotros somos gente sencilla humilde y gente que aún dentro del poder que hemos tenido siempre el pueblo ha visto que nosotros estamos con ustedes no es posible que Puerto Plata escoja síndicos senadores que se tranquen en su casa y que para verlo haya que esperar que un perro le dé paso le dé paso o que hayan varias guardias en las puertas que no permiten pasar ustedes si quieren darse el lujo de tener un síndico de tener diputados y de tener un senador que juega pueblo voten por los candidatos del partido reformista en las elecciones del año próximo le estamos presentando le estamos presentando una visión de lo que debe ser un síndico lo que deben ser diputados y lo que deben ser senadores nosotros hemos venido ante ustedes aquí hoy para prometerle que no lo vamos a defraudar y por eso quiero pedirle a todo el que está aquí que se pare y que aplauda con el corazón que Dios que Dios bendiga a cada uno señores con las manos arriba todos con las manos arriba que Dios bendiga a cada uno de ustedes buenas tardes y que Dios bendiga de precisely almeno y almeno ¡Gracias! ¡Gracias!